Tengo familiares muy preocupados ante la situación de Airbus y la pasividad de las administraciones. Y quiero pensar, ¿qué haría yo si fuese alcaldesa de Puerto Real? Estar en una foto delante de una manifestación no es suficiente. Además, llegar tarde y por la puerta de atrás, menos. Si yo fuese alcaldesa, no dejaría que otros alcaldes como el de Cádiz lideren el problema social y económico. Si yo fuese alcaldesa y siendo el peso del partido de gobierno en España, exigiría una actuación clara e inmediata a favor de una solución. Si yo fuese alcaldesa, sería mi principal actuación municipal y estaría en Madrid buscando soluciones y llamando a puertas exigiendo que el cierre de Airbus no afecte a las familias de Puerto Real. Si yo fuese alcaldesa, alzaría la voz por encima de las posiciones de la Junta de Andalucía y del gobierno central. Si yo fuese alcaldesa, habría estado en Getafe manifestándome por la vergüenza de ver que el líder de mi partido da la espalda a Puerto Real y potencia el desarrollo de Airbus en Getafe y el desmantelamiento en Puerto Real. Si yo fuese alcaldesa, lideraría y convocaría una gran manifestación social en todo Puerto Real exigiendo un verdadero plan de industrialización para Puerto Real y la Bahía y enviando un mensaje claro. No al cierre de Airbus.